Bienvenidos a todos, estamos acá en la grabación de los acústicos de Marcos Carole y Cusco con todos los grupos que van a estar pasando en el día de hoy acá. Bienvenidos a los chicos de Isidro Casanova que están llegando a tocar, a hacernos bailar un poquito también, por supuesto, porque estamos disfrutando. Saludamos a toda la gente de Santiago del Estero, a la gente de Los Núñez, a la gente del patio de Fabio Díaz, a la gente que esperamos que vayan contratando a todos estos grupos que van a pasar el día de hoy. Así que espero que tengan suerte y vayan a tocar en Santiago. También saludar al Pirata Guarachero, a la gente de Mar del Plata, a Gustavo Tejada, a la gente de Guaracha Restro y arrancamos con el hermoso chamamé. Suena Los Poderosos del Chamamé Tropical. Muy buenos días, gente, una buena vez más, llegando al acústico del Cusco. Por segunda vez, suenan Los Poderosos del Chamamé. Chamamé Tropical, mi amor. ¡Mándale, chamamé, moncho nomás! Muy buenas tardes, buenas tardes, gente linda. Y eso es un gusto de estar compartiendo, grabando el acústico aquí, con todos ustedes. Aquí suenan Los Poderosos del Chamamé Tropical. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar todos! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Y que se arme la jugo nomás! ¡Aquí suenan Los Poderosos para toda la gente de Santiago del Estero, che! ¡Arriba y ría! ¡Esa! ¡Aquí suenan Los Poderosos del Chamamé Tropical! Arriba, 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 arriba a todos ¡Vueloso, mi amor! ¡Así suena, así suena! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Seguimos enganchando, Ramoncito! ¡Que suene, maestro, no más! ¡Vamos! ¡Arriba, todos, arriba! ¡Aguante, Santiago! ¡Seguete! El día que salí de casa, mi mamá me dijo ¡Hijo, vuela, aquí! Pasó su mano en mis cabellos Me miro a los ojos, comienzo a hablar Por donde quiera yo te sigo Con mis pensamientos yo te cuidaré En mis oraciones yo voy a pedirle a Dios Que te ilumine ¡Cómo dice! Echa nunca comprendió Los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando crece Un hijo es un pásaro y quiere volar Yo no quería continuar allí Más al destino quise encontrar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando, benditiéndome Así no más, así no más ¡Arriba, arriba los chavameseros! ¡Eso es poderoso, papá! ¡Sigue! ¡Y cómo dice, oruña! Aquel día mi madrecita me habló del mundo Si quisiera saber Parece que ella conocía Cada piedra con que me iba a confesar Siempre al lado de papá En la pequeña ciudad Esa cama salió Ella me dijo así ¡Hijo, vengo Dios! Este mundo es tuyo ¡Cómo dice! Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salirme allí Pero ella sabe que cuando crece Un hijo es un pásaro y quiere volar Yo no quería continuar allí Hasta el destino quise encontrar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorándome, benditiéndome Y otra no para Sigue, 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 sigue ¡Sigue nomás! ¡Apuro, chaval de mi vida! ¡Suena! ¡Lo podemos, obiador! ¡Vamos! ¡Arriba Santiago! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Santiago! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Así lo vas, así lo vas! ¡Saludamos a toda la gente de Santiago del Estero con cariño, che! ¡Suena, y suena, y suena, y suena! ¡Poderoso, mi amor! ¡Apuro, mi amor! ¡Destroce, saco de un ramocito, destroce! ¡Arriba! ¡Echa, viador, recha! ¡A ver, sí lo vas! ¡Apuro, mi amor! ¡Apuro, mi amor! ¡Qué herida, chamamé! ¡Tocá! ¡Para que bailen, amigo Oscar Orellana! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Poñándole ritmo al acústico del gusto! ¡Suenan los poderosos del amor! ¡Vamos! ¡Vamos a catear, vamos a catear, che! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos, dice Mario! ¡Vamos, dice! Amores van y vienen, todo el mundo sabe Cariño de mi madre se me fue Amor como de madre solo hay uno Dios supremo para el cielo la llevó Anduve en la vacancia, lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Casado de la vida y sus placeres Por mi santa madrecita regresé ¡Vamos, dice! ¡Qué dolor y tristeza sentí! Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salé Se encontraba de negro pintada Como un loco corría tras el panteón Y en su tumba mi llanto dejaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Para vos, madre querida que desde el cielo me está mirando ¡Epa! Para mi viejita con mucho dolor ¡Aguante departamento! ¡Epa! ¡Aguante departamento! ¡Epa! ¡Ay! ¡Vamos, dice! Amores van y vienen Todo el mundo sabe Cariño de mi madre se me fue Amor como de madre solo hay uno Dios supremo para el cielo la llevó Anduve en la vacancia, lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé, cansado de la vida y sus placeres, por mi santa madrecita regresé El dolor y tristeza sentí, al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí La encontraba de negro pintada, como los ojos de alta panteón, y en su tumba mi llanto dejaba A pedirle perdón regresé, pero ya la encontré sepultada Suena la banda y suena los jugadorosos Aguante, aguante Otra vuertita, otra vuertita más, así, así El destino de los jugadorosos, para todos ustedes ¡Arriba todo, arriba! Y esto no para, siga, 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 siga nomás Porque suena en el acústico del buco ¡Los poderosos, mi amor! ¡Vamos mucho! Saludamos a todos los amigos, seguidores de los poderosos ¡Arriba los bailarines, arriba, arriba todas! ¡Eso, mi amor! ¡Sigue! ¡Sigue! Disfruta de chiquita desgraciada Y nunca me dejes ir Porque cuando sientas mi ausencia Vas a llorar y sufrir ¡Se me hace que estoy llegando a San Esteban, Che! ¡Arriba todo, arriba! ¡Joda, joda, joda! ¡Toque esa estumba, Diancito! ¡Toque esa estumba! ¡Díselo! Para Oscarcito, Diana ¡Con mucho amor! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Con el acordeón del maestro! ¡Ramoncito Ruiz! ¡Suegan! ¡Los poderosos, mi vida! ¡Vamos! 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 ¡Saludamos los chamos que están tomando vino allá, Che! ¡Para ustedes, amigos! ¡Arriba todo! ¡Qué sonido, papá! ¡Qué sonido, papá! ¡Qué sonido, eh! ¡Ven! 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 ¡Así suena los poderosos para todos ustedes! ¡Aguante, Santiago de cero! ¡Aguante, Santiago! ¡Aguante, Santiago! ¡Ven! 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 ¡ Somos de Isidro Casanova, La Matanza Y bueno, queremos llevar nuestra música a todos lados Gracias al amigo Cusco por la discusión Tenemos saluditos, Burgos Bueno, muchísimas gracias al amigo Cusco acá Por invitarnos a compartir una vez más Una grabación aquí con los changos, con los poderosos Bueno, queremos saludar a toda la gente seguidora De los poderosos, a nuestros amigos A la gente organizadora de eventos Aquí de la zona del Partido de La Matanza Aquí estamos compartiendo con todos ustedes Muchísimas gracias, como decía el sonidista también A la gente que nos apoya Queremos saludar a todos los familiares de los músicos A los seguidores, como les decía A los organizadores de los bailes Bueno, para nosotros una alegría inmensa De venir a compartir nuevamente aquí en esta grabación De la mano de nuestro amigo Cusco Bueno, muy agradecido, muy agradecido Tenemos saluditos, Burgos Estamos hablando para el amigo Santino y Mauricio De parte del amigo Hernancito Aguirre Sus hijos Para la amiga Karen y Aldana Cisneros Y para Karen Chávez también Para la amiga Susana y Bren Fanáticas de Tristán Suérez Siempre lo hacen el aguante al poderoso Así que bueno, muy agradecidos con ellos Gracias por el aguante siempre Yo también quiero saludar ya a mi lindo A mi lindo Pago de San Andrés Departamento Santiago del Estero Aquí estamos compartiendo para todos ellos Para todos los seguidores Bueno, aquí estamos con los muchachos Vamos a continuar poniéndole más llamamecitos ¿No es cierto? Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue A la gente que nos invita a compartir Ahora estamos yendo Terminamos acá, nos vamos allá a la zona de Moreno A compartir con Alguna fiesta que nos invitaron por allá Vamos a seguir Seguimos, seguimos Presentando temitas Nuevo adaptado al estilo de los poderosos El chame tropical Espero que les guste a todos los amigos Seguimos Moncho Que suene nomás ¡Vamos, maestro! Seguimos, seguimos, seguimos Presentando canciones ¡Al estilo de los poderosos, mi amor! ¡Cómo suena, Moncho! ¡Vámonos, maestro! ¡Arriba, Santiago! ¡Arriba, Santiago! ¡Para vos! ¡Para ti, Ana Ignati! ¡A la vida! ¡Mi feliz chico! ¡Con mucho amor! ¡Y como dice, Boruto! Hubiera quedado Cuando te pedía Mi gafa de amor Hubiera quedado Para no causarme Este triste dolor Por no haber comprendido Y hacer sacrificio Por verte feliz En mi mano jamás descansaron Y todo feliz ¡Como dice! Fue tan grande Y tan fuerte Mi herida Y el vacío De tu despedida Aunque quiera Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Ha vuelto a mí Demasiado tarde Para ti Que no vuelve Que hay otro Perfume Que endulza Mi piel Demasiado tarde Ha vuelto a mí Demasiado tarde Para ti El lugar que fue tuyo Llegaste Una noche Sí Lo ocupó otra mujer Mi vida Mi vida Para vos Mi amor Suena 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hubiera quedado Cuando te pedía Mi gana de amor Si te hubiera quedado Para no causarme Este triste dolor Por no haber comprendido Mi fiel sacrificio Por verte Que en mi mano Jamás se cansaron Y todos Fue tan grande Fue tan grande Y tan fuerte Mi herida Y el vacío De tu despedida Aunque quiera Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Demasiado tarde Ha vuelto a mí Demasiado tarde Para ti Que no hueles Que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde Ha vuelto a mí Demasiado tarde Para ti El lugar Que fue tuyo Y de grande Una noche Se Ocupo a otra mujer Yo te lo paro Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue A purocha Mi vida Que suene mucho ¡Vámonos! Suena Para la gente De Tristan Suárez Con cariño Para la gente De González Catán Para Marco Jusco Coquitiqui Coquitiqui ¡Ven! ¡Poderoso, poderoso, coche! ¡Arriba, caballera! ¡Sigue, sigue! ¡Ven! El estilo de los polosos Y esto no para Sigue, 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 sigue Cuando quiera mucho, ¡mándale chamamé nomás! ¡Oh, chamamé, bien maceta, que vos me quieras evocar! Lo que yo me supe aguantar en mis días de tristeza El anchanito del monte fue mi mejor venenata Y hoy que la vida me encanta porque ando en un chamamé En la toque de los poderosos, a todos, a todos saludaré ¡Sí! ¡Sigue solando la banda nomás! ¡A bailar, a bailar! ¡Quiero saludar caroñosamente a mi amigo Roberto de Pinto! ¡Que se recibe en la Juago de Pompecha, che! ¡Esa! Para el amigo Pinto va a alcanzar ¡A alcanzado el flucho! ¡Corre al papá! Y seguimos enganchando, seguimos con el de los más chavones Seguimos enganchando al destino de los poderosos ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos los bailarines! ¡Arriba a todos! ¡Esto es alegría! ¡Esto es una fiesta, che! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Esto es alegría! ¡Esto es una fiesta, che! ¡Here! ¡Que suene ese bajo recinto! ¡Que suene! ¡Sigue! Suena ahí, suena el acordeón de Ramonche Para la gente del Patio Sancialeño, papá Y esto no para, sigue, sigue, sigue Seguimos mucho, cuando viene nomás ¡Eh, pa! ¡Hasta lo amanecer, hasta lo amanecer! ¡Eh! ¡Cómo dices! Cuando te tenga en mi brazo, ya no te dejaré marcha Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te mancharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te mancharás Haremos, haremos el amor Haremos el amor Hasta el amanecer ¡Hermida! 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 ¡Arriba la banda, arriba la banda, Che! ¡Sigue! ¡Sigue! Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quieras volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Intentir tu cariño, tu piel y tu voz, hasta el amanecer Hasta el amanecer, haremos, haremos el amor No te mancharás, haremos el amor Hasta el amanecer, hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te mancharás, haremos el amor Hasta el amanecer Y el estilo de los poderosos para todos ustedes Arriba esa barriada Para David Oscar Bullion con cariño Otra vueltita, otra vueltita hay que darme Salte, salte, salte Para el amigo Rubén Mejano, gracias por el aguante Salte, mamá He, 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 he Venha, venha Sigue, 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 no más Cuando quieras mucho, unirichas para mí, papá Vamos Arriba, arriba los santiagueños Arriba, arriba los santiagueños Llevaron de mi lado por cosas que da la vida Aunque fatal es mi herida, aún me sigo recordando Te quiero y no sabes cuántos son los días que tú vuelvas Y entonces quizás comprenda lo mucho lo que yo sufrí Y hoy estás lejos de mí, quiero que sepa, mi amor Que tal vez ya lo mejor para vos y para mí ¡Sí! Así suena, así suena ¡Bolotos papá! ¡Eh! 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 Bueno, bueno, muchas gracias al amigo Cusco, gracias a la gente por los aplausos. Y sí, una vez más, venimos a grabar a los acústicos del Cusco, Marcos Carol, muy agradecido. Gracias a mis compañeros, gracias a la familia de cada músico por hacernos el aguante, porque sin ellos no podríamos hacer todo esto, la verdad. Gracias a la gente. Voy a mandar saludos a toda la gente de Santiago, de Tucumán, del departamento de Avellaneda, Santiago del Estero, Maylin, tengo mi familia, mi familia Aguirre. Así que tanta gente que nos sigue a través de las redes sociales, Facebook principalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Saludamos también a la gente de Fernández, de Soncho Corral, gracias siempre por el aguante de Nueva Francia. Hola, la gente de Tristán Suárez, muchos seguidores de Los Poderosos del Chama Traficable. Kilómetro 47, Catán, Merlo. Gracias a todos los distintos dueños de los bailables que siempre confían en nosotros y nos llaman. Así que muy agradecido. Tenemos el manchete acá, feliz cumpleaños para el amigo Sergio Moreto. Así que le estamos deseando un muy feliz cumpleaños. Fuerte el aplauso para él en su día. Muy feliz cumpleaños, Chaco. Estamos agradeciendo nuevamente al amigo Cusco, gracias por la segunda oportunidad que nos das. Gracias por tu difusión, hermano. La verdad que el año pasado, no el anterior, grabamos y el video de nosotros tuvo muchas reproducciones. Así que muy contento por eso también. Así que bueno, decidimos grabar nuevamente porque es muy linda la difusión que lo hace el amigo. Así que muy conformes. Sí, permitíme, Tite, casi 150.000 reproducciones del video de Los Poderosos. Muy contento, muy contento. Bueno, aquí estamos nosotros, vamos a... Estamos saludando a tanta gente, como decía el amigo, a los organizadores de eventos que a través de esta pandemia estuvimos compartiendo con todos ellos. Bueno, y a los que perdieron algún ser querido, lo lamentamos mucho porque fue una cosa, un golpe terrible que nos dio a todos, tanto organizadores de eventos, músicos, bueno, de todo en general. Este, es lamentable todo lo que pasó. Nosotros estamos contentos de haber salido otra vez nuevamente. Estamos saliendo nuevamente a compartir con esta gente maravillosa que, bueno, le hace falta un poco de distracción. Y hoy estamos aquí presentes para darle un poquito de alegría. Claro que sí. Para demostrarle un poquito que todo se puede después de todo el golpe que nos dio esto de que es la pandemia. Bueno, vamos a continuar. Continuamos. Seguimos, seguimos, buscando el cierre del show, muchachos. Báseramoncito. Mándale, Báseramonchó. Sigue llenando en el acústico del Cusco. Los poderosos, mi amor. ¡Vámonos! No me cambies por él, mujer. ¡Eh! ¡Suena la banda! ¡Suena la banda! ¡Sigue llenando en el acústico del Cusco! No me cambies por él, no me cambies por él, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, tiene sabor a él, no me cambies por él, no me cambies por él, que yo te entrego el alma y tú lo sabes, él te entrega la piel. ¡Qué gana de tomar un tinto, megoché! ¡Así va, así va! ¡Joda, joda, joda! ¡Saludamos a nuestros queridos amigos los Taita en el chamabé tropical! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así va, joda, 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 joda! ¡Sí! ¡Sí! Y seguimos, seguimos, seguimos Últimosamente los vamos gente linda Cuando quiera mucho Vámonos No pucayles los changos Tomadores Toque Santi, toque Santi Aguantres la jugadora Y como dice No pienses mal si me ven borracho No pienses mal si bebo sin control Es que no saben que llevo en sufrimiento Y por su alivio tener maldito alcohol Porque la quise maldito haberla amado Por una perdida camino a la perdición Soy un borracho sin destino por tu culpa Dame un día Dios me dé felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpa Dame un día Dios me dé felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpa No tiene sentimientos No tiene corazón El lujo y los placeres Fue siempre su ambición No tiene sentimientos No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón A un hombre por dinero Vendió su corazón Arriba los santiagueños Y arriba ya Gracias gente linda Por seguirnos Gracias por invitando a Jomantir Le dejamos el corazón a todos ustedes ¡Venja! Habrá abraciado plenamente tus recuerdos Y grito a tu amante cariño de verdad Soy un borracho sin destino por tu culpa Dale un día Dios me dé felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpa Dale un día Dios me dé felicidad ¡Vamos de ser! No tiene sentimientos No tiene corazón El lujo y los placeres Fue siempre su ambición No tiene sentimientos No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón ¡Venja! ¡Muchas gracias gente linda! Así vamos llegando A la parte final del show Así pasaron Una vez más En el acústico del Tusco Los poderosos Del chaval El tropical Gente linda ¡Muchas gracias! Para el amigo Tito Acosta Con cariño ¡Muchas gracias! ¡Venja! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! arrodillados de mujeres a cualquier parte que va elige que sean gorditas y que le guste bailar solteras, casadas, soyudas a ninguna cena chica y como le sobra la carne al amigo burbito le dicen ¡Barrilla chica! ¡Sapuque! ¡Sapuque! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Y esto no para! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Porque no vamos a todo ritmo, mamá! ¡Así pasaron los poderosos, mi amor! ¡Vamos! ¡Toque los timares, Sandy! ¡Toque los timares! ¡Venga! ¡Chao, cacho! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Muchísimas gracias! ¡Te dejamos el corazón en nombre de los poderosos! ¡Hernán, Ramón, Adrián, Ichi, Javi, Santi y ¿Quiénes Habla, Burgo? ¡Le dejamos el corazón! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y los vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Los vemos en la próxima, si Dios quiere! ¡Chau!